Buenas noches sicarios, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con lo extracto, aunque estaré una semana un poco perdido, pero os iré trayendo en el canal secundario este, Project FJ, os iré trayendo extracto y cosita para que os vayáis entreteniendo y no me echéis de menos. Vamos a hablar del Game Over, que le dice a Juanca Blog, vamos a leer algunos comentarios, no hay mucho que leer porque justamente cuando quieres encontrar las cosas no la encuentras y de repente luego seguramente la cama tranquilamente viendo los comentarios desde el móvil me encuentre cosas que pueda comentar. Vamos a hablar un poco del Game Over, me gustaría que me dijeseis si no lo habéis visto, si lo habéis visto, os animo a que lo veáis y luego deis una opinión ya sea en el vídeo este o en el Game Over. Hay muchos comentarios en torno a este Game Over, no suelen ser malos sino que un poco más críticos en general porque todavía igual no lo ha visto público de Juanca. Quiero partir un poco que me opinéis que os ha parecido, también a la gente que está en directo, o sea que hacéis conmigo en directo, que os ha parecido alguna crítica constructiva, como lo habéis visto. Ya sabéis que intento ser respetuoso, que creo que es al menos algo que hay que decir, oye, eres respetuoso, no vas a machacar, no voy con Inquina. Es un Game Over en el cual parto desde Chipiona y acabo en lo último del movimiento azul, la quedada en Málaga, con el tema de los autobuses, los cohetes, los aviones y los barcos gratis. Entonces, es un tour, es un tour que yo creo que está bien sobre todo además para que la gente se entere desde mi vista, desde mi punto de vista. Como ya comenté y yo hice una reflexión, creo que ya sabéis que cuando pasa el tiempo la gente olvida, y más en internet. Pues yo, bueno, saqué esto un poco y pues viene gente diciendo, ay, ¿por qué habla ahora de Juanca? O ahí podría hacer esto, o ahí por no sé cuánto. Entonces hay un comentario muy largo y hay otro que no encuentro. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Y mi música? Se ha pausado el vídeo. Vale, sigamos. Sí, sigue, sigue, sigue. Entonces hay gente, hay por qué habla de Juanca, hay por qué no sé cuánto. Vamos a leer algún comentario. Estamos conflados. Entonces vamos a leer algún comentario y vamos a ir un poco opinando acerca de ello, ¿no? Vale, por aquí lo tenemos. Aquí está. Quito el chat un segundo, ¿vale? Para que podamos leer bien. Mira, esto es un comentario muy light para ir empezando con algo muy tranquilito, ¿no? Que a veces suelo comentar, es decir, que a veces suelo comentar mucho a la gente que me valora y que apoya lo que hago y que no suelo echar tanto, digamos, tiempo en responder a alguna gente que igual se queja de algo. Si lo veo que es constructivo y puedo comentar y veo y tengo ganas de comentarlo, comentaré y le responderé. Y si no, pues, lo leeré. Pero no le va a responder porque no le voy a atender a todo el mundo que opine diferente, ni tampoco a la gente que opine igual. O sea, yo he hecho mi rato y punto, ¿no? Lo leo borroso. Olga, reina, ¿cómo que lo ve? Lo leo borroso. A ver, reina. Súbele la calidad. Si queréis alguna aclaración de lo que sea, ahora me decís, ¿vale? Empezamos un poco con Axel, ¿no? Yo estuve pidiendo y diciendo qué título o qué posible título, sí, exactamente, cómo podemos denominar a este tipo de vídeo, ¿no? A esta sección. Ya sabes que Game Over es muy de Javi y ya lo he usado dos veces, uno con Juanjo y otra vez con este. Si no me equivoco, no sé si he hecho otro, creo que no. Y, pues, puse título fin del juego y lo puse entre paréntesis por Game Over, ¿no? Empezamos un poco con el comentario de Axel de, oye, podrías llamar a estos vídeos desde el cariño, nombre del youtuber, para no tener el mismo nombre que Javi. Una recomendación sin molestar, lo cual haré más adelante. Le pondremos nuestro propio nombre o alguna cosita, alguna idea. Fin del juego está gracioso, ¿no? Muy español, está bien, lo cual yo lo voy a hacer más adelante, ¿vale? Por ahí ningún problema. De hecho, muchos sicarios se animaron y yo pregunté para que me diesen posibles nombres, ¿vale? No os preocupéis por eso, ¿vale? Muchos comentarios buenos, he de decirlo. Quiero ir un poco a los malos, los buenos siempre, bueno, ya lo hemos visto y tal. Queremos un poco, a ver qué opina un poco más la gente. Bueno, dice, este hombre tiene menos luces que el dormitorio de Drácula. A ver, tampoco para faltar, ¿no? Lo que quiera es propaganda a su canal. Él pensará eso de que hablen de mí, aunque mal. A ver, esto me recuerda mucho siempre a lo de Windy, ¿no? Windy Geek, una youtuber que da igual que busca que hablen de ella, aunque sea mal. Voy a buscar un poco, mira, está por aquí Tina. Hay un comentario bastante largo. Mira aquí, ¿vale? Tremendo comentario se ha soltado Alicia, ¿vale? Madre mía, la biblia. Dice, FJ, quiero poderme explicar con libertad. Va a venir, yo no le voy a ahorrar el comentario ni nada. Puede explicar, bueno, puede comentar con libertad, mientras que no falte respeto. Quiero poderme explicar con libertad, soy seguidora de Javi Oliveira. Hasta el infinito. Vale. Detecto a Juanjo Menéndez. De igual forma me gusta Kari, me gusta Hablando Claro, Albert, Alazne, Tito y estoy suscrita a ti. Pero me ha parecido muy mal lo que has hecho con Juanca. No tiene nada que ver Juanjo con Juanca. Mira, quizás en el game over de muchos parecidos. Pero porque hay muchas actitudes y muchas actitudes que hacen igual, ¿no? Que sí, que mi intención no es decir, oye, son iguales. Pero ten cuidado porque está haciendo lo mismo que esta persona, ¿vale? Dice, ni en carácter, ni personalidad, ni en intencionalidades, ni en objetivos presentes, pasados y futuros. Y una cosa es analizar a Juanjo en su manipulación, malintencionalidad, perenne en él. Y otra cosa es hablar de Juanca como si este último tuviese algo que ver con leer primero. Sí tiene que ver porque, como vuelvo a recalcar, han hecho cosas parecidas. Viene siendo con el tema del volcán. Viene siendo, por ejemplo, hay algo que no saqué en el game over que era con el tema de los números. Que es que al final lo recorté porque vi que era mucho texto y era un poco espeso. Y era el tema de los números, ya que Juanjo atribuye el tema de los números como si tuviesen la verdad absoluta. De Javi pierde números, yo tengo la razón. Y Juanca, perdón, le dijo en un twist, hablando claro, que él tenía tantos miles de seguidores entre los tres canales. Y por alguna razón era un argumento suficiente como para despreciar a hablando claro. Básicamente, ¿no? Eso y alguna otra cosa que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí estará. Y una cosa es las palabras de Caris y otra cosa es que te estés dedicando a criticar a Juanca en su manera de hacer vídeo. En si pide dinero o no o en si pierde la forma para luego pedir perdón. Vale, recalco que a mí que pida dinero Juanca me da igual. Que su comunidad lo apoye me da igual. Lo que critico es, si pides dinero o la gente te apoya para un proyecto, intenta currártelo. Porque la gente te ha donado ese dinero. E igual no esperan, no tienen unas, digamos... A ver cómo me expreso. Igual no esperan demasiado de Juanca, ¿no? Y se conforman con poco, ¿vale? Porque apoyan a Juanca, lo quieren, lo que sea. Pero cuando hay dinero de por medio, este señor vive de YouTube, gana bien. Que mejor, ¿no? En mi opinión, ¿vale? Que mejor que dar un pequeño salto en ese contenido. Porque le ocurre lo que a Juanca... Juanca, Juanjo, perdón. A Juanca, blog, Juanjo, blog. Lo siento, me confundo. Que una cosa que tienen igual es, por ejemplo, el contenido, ¿no? Post and off e imágenes. Que lo puede hacer cualquiera con poquitos recursos. Los directos de Juanca tienen poca calidad. Entonces, si te dedicas a esto, intenta aumentar el nivel. Ya que te estás dedicando a esto y es tu trabajo, ¿vale? Muchas gracias por la sub, Guadalupe. Entonces, un poco... Apoyad a quien queráis. Pero puedo criticar el hecho de que puedas mejorar, ¿no? El contenido. Ya está. Vale. Espérate que hay mucho texto. Que te estés dedicando a criticar a Juanca en su manera de hacer vídeos. En si pide dinero o no. O en si pierdes la forma para luego pedir perdón. Esto lo critiqué porque es que si te equivocas todo el rato, prácticamente lo mismo. Pides perdón y no aprendes de qué sirve. Punto. Quiero que no estás acertado en esto. ¿Qué has hecho? Tú hablas de ordenadores viejos. Tú hablas de cascos viejos. Juanca no puede hablar de dinero. Juanca puede hablar de dinero y de lo que quiera. Yo puedo hablar de cascos, de ordenadores, de lo que sea. De hecho, no se entiende. Creo que no se entiende el contexto. El contexto es, una vez más, Juanca vive de YouTube. Juanca no entendió que ese ordenador que quiere comprarse lo habrá pagado con YouTube, ¿no? Suposiciones. Con YouTube, con ingresos de YouTube. Porque se dedica a esto, ¿no? Donaciones, ingresos de los vídeos, de lo que sea, ¿no? Ingresos directamente de Avizum, Paypal, lo que sea, ¿no? Y a mí no me parece mal si es que está perfecto que se compre el ordenador, ¿vale? Porque va a poder mejorar la calidad si tiene buena conexión a internet, ¿no? Yo lo que estaba criticando es, espero que si cambia de ordenador, la calidad cambie y no te acomodes en el contenido básico que estás ofreciendo. Punto. Ya está. ¿Vale? ¿Qué más? Tu contenido es hablar de otros. Lo mismo que el de Juanjo, Juanca, Javi y toda esta comunidad. Juanca no puede hablar de otros. Juanca puede hablar de quien quiera. Puede hablar de la televisión de Diego, aunque peca de hipócrita porque dice en un principio. Se justifica en que habla de Diego porque es un personaje de la tele, pero Diego también es un youtuber. Así que esto de que se supone que la gente, la comunidad y todo este tipo de gente que dice oye, no te metas con tus compañeros de la comunidad, él lo ha hecho, ¿no? Tú no puedes dar consejos a Juanca de que no se junte con Juanjo. Los consejos no se dan en público. Bueno, esto es tu opinión. A mí no me parece así. Si tanto te interesa el bienestar de Juanca, dale consejos si te los pidiera. En privado. A ver, es que el problema del tema de los consejos es que aquí viene todo el mundo a un vídeo a dar lecciones de vida. Yo intento exponer, criticar y oye, ¿opinas lo mismo que yo? Perfecto. ¿No opinas lo mismo que yo? Bueno, pues me parece bien. El problema es que luego también viene la gente a intentarte dar a ti consejos. Que a mí me da igual que lo hagan en público, en privado o donde sea. Lo cual también estoy en desacuerdo. Los consejos pueden ser en privado o no. Punto. A mí no me motiva tu actitud como youtuber, ¿no? Y como yo, habrá muchos. Al igual... Muchas gracias Tina por hacerte miembro. Gracias guapa. Ha renovado, imagino. Al igual que no me gustan contenidos de otros canales, deberías de hacer autocrítica. Antes de reírte de nadie. Pienso que lo que has hecho es reírte de Juanca. A ver, yo me he reído de situaciones como, por ejemplo, cuando Juanca veía que a la señora esta que decía que tenía 30 años, la Estefanía, la tal Estefanía, tenía 30 y tantos años y luego dijo Juanca, ostras, tú no tienes 30 años ni de coña. Y me reía de la situación. No, no me reía de él. De Juanca ver el percal de una señora con una toalla y que no se le veía la luz. Lo que pasa es que la gente, una vez más, interpreta un poco lo que quiere. A veces interpreta lo que quiere, ¿no? Y no todo vale. Yo no tengo dioses a lo que adorar. Bueno, al principio de aquí dices, uy, al principio de aquí dices, soy seguidora de Javi Oliveira hasta el infinito. Vale. Yo valoro a gente inteligente, divertida y humilde. Por eso me he tomado la libertad de criticarte. Vale, y si yo acojo tu crítica. Yo, si entro en YouTube, es para, en unos casos, reírme o aprender de la sabiduría de otros. Para lo que tú has hecho no necesito YouTube, ¿vale? Cada uno consume YouTube o ve lo que quiere y ya está. En todas las empresas laborales y todas las comunidades de vecinos hay cotilleos y risas de este tipo. No me verán nunca en esos círculos. Tengo modos más constructivos de llenar mi mente. He odiado y odio los cotilleos baratos. Tengo 44 años. Más que tú, espero que te haga reflexionar algo mis palabras. A ver, aquí lo de la edad. Una vez más digo que no por tener más edad tienes más razón. Puedes tener, uy, me he ido. Puedes tener más experiencia, no te digo que no. Pero la edad no te da la verdad absoluta. Pues has podido aprender mucho más que yo, ¿no? Pero ya está. Y creo que más o menos hay un segundo comentario, ¿eh? Pero bueno, mucho texto ya, ¿no? Con ello, ¿no? Con este comentario quisiera saber vuestra opinión de que, oye, quizás no es el mejor momento para... Para hacerle un game over a Juanca. Me ha llevado tiempo, ha sido lo que he tardado. Y ya sabéis que con el tema de las parodias y todo esto se ha rebajado mucho el de... Que ahora Juanca parece un personaje gracioso, es humilde o lo que le parezca a cada uno. Y ahora que está un poco más suavizado, igual hacer un game over no era el mejor momento. Igualmente, el game over... No lo... No voy con inquina, no voy a machacarle. Expongo lo que hay y punto. Es una crítica. ¿Te parece bien? Vale. Si no, no pasa nada. Me quieres criticar por ello o quieres hacerme una crítica constructiva, te la cojo. Mientras que no me falte el respeto, lo que pasa es que esta señora yo creo que ha dado una visión lo que le ha parecido un poco por encima. Y yo creo que sin contar muchas cosas, ¿no? Vuelvo a decir que, bueno, que si esta señora consume YouTube para algo muy en concreto, para aprender o reírse, vale. Pero... Si consume tema de televisión es hablar de otro y volvemos un poco a un salseo que a veces se convierte en barato. Depende de lo que haya, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? FJNN, con perdón, para hacerle un game over lo has tenido que rellenar con parodia de Karis. Si no, no te da. A ver, no. El game over lo he metido. Parodia de Karis. Porque era un poco para... Desahogar humo. O sea, no que quedase tan serio. ¿Para qué quiero un game over que parezca que vaya a machacar? Quiero un poco de alegría. Punto. ¿Vale? Hay que reírse un poco. Es que podéis ver el game over y luego me opináis. Es que yo no voy a censurar a nadie. Mientras no me falten. Es que es para darle humor al asunto, exacto. Lo que pasa es que hay veces que no se quiere comprender. O somos muy cabezones. A veces hasta yo, ¿no? Pero es que es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, hasta aquí un poco el extracto. Me ha parecido curioso el comentario de esta señora. También habrá otros comentarios que van un poco muy por lo mismo. Que igual no debería de haber atacado a Juanca. Pues igual Juanca es una persona diferente a Juanjo. Pero ha cometido sus errores. Y yo lo he expuesto. Punto. ¿Vale? Ya está. Hasta aquí el extracto. Decidme qué opináis. Recordad apoyar el vídeo con un like y una suscripción. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.